vean cómo está la calle eso está todo deteriorado esto no sirve totalmente todo no sirve nosotros necesitamos una ayuda del síndico que si es verdad que el hijo de una mujer que nosotros también necesitamos la calle que no sirve que para ese cemento que está ahí era un metro de arena que yo tenía y los agentes de barrios ya los de ahí para abajo comprar el cemento con arena mía que vengan a trabajar nosotros sabemos que ningún síndico que ha pasado por aquí después que se le echó la primera a falta de esta calle a este barrio aquí no hay una calle bueno aquí no hay un content bueno aquí la autoridad solamente saben venir aquí cuando hay lesiones señores y queremos saber que nosotros estamos en el casco van nosotros estamos del centro de la ciudad a dos minutos porque este barrio puede ser tan deteriorado las autoridades competentes sea el ayuntamiento obra pública que vengan en auxilio de este barrio señor para que nosotros podemos vivir aquí aquí esto se parece un huacay de huevo señor eso da pena y lástima que a donde se diga un síndico que prometió prometió el síndico ángel lópez prometió aquí en este barrio de que no iba a ayudar con el barrio por ahí no ha ayudado tú sabes que a jundí nomás para villabaitola ustedes ustedes ha olvidado de uno bajen ven a ver cómo está coramoca y él y esa caña también que que realmente no la limpia y una vez más la relación tenemos más de siete meses con una cuaca quitapa comiendo no la mierda y no vienen para nosotros que qué pasa que si no hay gobierno aquí no hay síndico ni hay nada coramoca que que pasó con coramoca y ni agua tenemos nada pero el agua no hace efecto sino esa 4 que viene ahí mira la como que está brotando este bajo que tiene esta calle de las cuacas que la tienen entonces uno ni duerme ni come con este bajo desde la noche que la sueltan para que bajen a la casa de uno a las 12 a la de noche y uno podría decir voy a ser una mujer feina el esposo me murió y fue más de los bajos de la caña que tenía también de ese bajo y ahí una producción de nji productora acceso sin límites